Música Pedro Sánchez seguirá siendo presidente del gobierno. El Partido Socialista ganará las elecciones el 28 de abril y Sánchez podrá formar gobierno con quien quiera. Tiene varias opciones en las que elegir. Podrá llegar a la Moncloa de la mano de Podemos, podrá hacerlo de la mano de los socios Frankenstein o podrá hacerlo de la mano de Ciudadanos, de quien quiera. Eso al menos es lo que asegura el último barómetro del CIS que José Félix Tezanos nos ha cocinado esta mañana y nos ha entregado. Un barómetro que supone el cántico máximo al líder en el que dice que el Partido Socialista tendrá más escaños que el Partido Popular y Ciudadanos sumados. La verdad es que nadie sabe lo que vaya a ocurrir y si realmente Pedro Sánchez está aglutinando tal cantidad de seguidores hacia las urnas. Pero eso al menos es lo que dicen las encuestas. Nos ocuparemos de esta previsión ante las elecciones y por supuesto hablaremos de Cataluña, donde hoy hemos tenido una novedad. Los tribunales han decidido procesar a los directivos de TV3 y de Cataluña Radio por haber colaborado en la preparación de un referéndum ilegal el 1 de octubre. Asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión. Así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TTT de Madrid o si lo prefieren, vernos a través de Internet. Desde cualquier lugar del mundo pueden hacerlo a través de las direcciones que tienen en pantalla tv.eldistrito.es o eldistritotv.es. Ya saben que nos pueden encontrar en YouTube, eldistritotv, en Twitter, arroba losintocables.tv, en Facebook, Distrito TV o si lo prefieren, pueden mandarnos sus mensajes a través del WhatsApp en el 669-7286-73. Y antes de entrar en materia, si me lo permiten, querría hacerles una pregunta. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen problemas financieros? Se lo digo porque en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez, así que si quiere, llame ya al teléfono gratuito 904-94-431 y consiga hasta un 50% de descuentos en sus intereses, sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 904-94-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan en la Mesa de los Intocables nos acompaña Cristiano Brown. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un placer volver a estar aquí. Bueno, usted sigue siendo de UPyD, ¿verdad? Por supuesto, portavoz nacional y presidente del partido. A pesar de lo cual está muy cerca de Ciudadanos. Bueno, hemos firmado un acuerdo de colaboración lo cual demuestra un cambio en la trayectoria de ambos partidos y tenemos que ver el tiempo que se nos avecina. Muy bien, hablaremos de eso esta noche. Gracias, don Cristiano, por acompañarnos. Muy buenas noches. Don Roberto Centeno, ¿cómo estamos? Buenas noches. Estupendo, estupefacto. Estupefacto de lo que tenemos ante nosotros. Un placer verle. Nos tiene que contar muchas cosas, ¿eh? No se imagina usted cuándo. Lo que se nos viene encima, parece mentira. Bueno, tendremos ocasión de hablar. Alicia Rubio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues encantada de estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Encantada. Un día más. Bueno, ¿qué tal si le echamos un vistazo a la última cocina? Resulta que don José Félix Tezanos nos ha hecho hoy entrega del último barómetro del CIS. Se supone que es el último antes de las próximas elecciones del 28 de abril. Aunque, bueno, nunca se sabe. A lo mejor el presidente del gobierno decide que tiene que hacer más entregas y las hace. Pero en principio esta va a ser la última y ha sido a mayor gloria del jefe. ¿Echamos un vistazo? Vamos a ver lo que nos dice. Resulta que la victoria absoluta es para el Partido Socialista, que se llevaría entre 123 y 138 escaños. Eso le permite pactar con quien quiera. Puede hacerlo con Podemos, que con sus entre 33 y 41 podrían tener mayoría absoluta ellos dos solos. Puede pactar con cualquiera de los otros grupos del monstruo Frankenstein con los que negociar. O incluso puede hacerlo con Ciudadanos, que entre 42 y 51 son los escaños que obtendrían. De esta manera, lo que se garantiza es que Pedro Sánchez seguirá siendo presidente del gobierno, que tiene posibilidad de pactar con quien le dé la gana, que el famoso triunvirato de centro derecha no suma, porque aunque a Vox le da entre 29 y 37 escaños, fíjense que horquillas tan amplias están dándose a ortezaros, entre 29 y 37. Bien es verdad que dar hasta 37 escaños el CIS, quiere decir que Vox puede tener más de 40 escaños en realidad. Le está dando un 11,9, algo que parecía impensable hasta la fecha. Pero bueno, que no acaba de sumar ni con el Partido Popular ni con Ciudadanos, al Partido Popular le da un bajón enorme, le dejan un 17,2%, 66,76. También, como insistimos, horquillas bastante amplias. ¿Cómo ha sido valorado esto? Bueno, pues desde el Partido Popular, Pablo Casado se ha echado a reír, y desde el Partido Socialista ha dicho, claro, evidente, ¿cómo no va a ser así? Vean. Hoy ha pasado lo de siempre. Tenemos CIS. Y claro, ya a uno le da la risa. Yo el último CIS ya dije que era la cistitis de Pedro Sánchez. Pero este CIS ya es algo ya sobrenatural. Han cambiado la cocina de la cocina. O sea, esto ya es esferificaciones, nitrógeno líquido. Esto ya es un laboratorio culinario que ni Ferran Adrián. Primero que los resultados del CIS van en la línea de todos los sondeos publicados en las últimas semanas. Primero que el PSOE es el partido que más confianza genera entre los españoles en todas las encuestas. El 28 de abril existe una gran oportunidad y un gran riesgo. Conquistar el futuro o retroceder en la historia o ganar derechos o perderlos. Bueno, como pueden ver, cada uno interpreta según le va a la misa. Don Juan Carlos Bermejo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por incorporarse. Muy amable. Usted, que el último va a ser el primero, ¿qué le parece? Bueno, la encuesta del CIS, como bien nos tienen acostumbrados últimamente, pues no refleja la imagen fiel de la ciudadanía española. Me llama mucho la atención la intención de voto que presumen a Vox. Yo creo que... ¿Te parece corta o larga? Me parece bastante corta. Corta, pero sin embargo, fíjese que horquilla tan amplia le otorga, ¿no? Sí, bueno, es que también yo creo que lo de la confección de los escaños en este caso es bastante arbitraria, ¿no? Porque todos sabemos que hay muchas provincias en España que tienen, digamos, una representación muy alta respecto a otras. Y quizás demasiado aventurada, ¿no? 29, 37, eso... Bueno, incluso la de Ciudadanos, ¿no? 42, 51... En general, todas las horquillas son... En general, las horquillas son... Las horquillas, yo más bien me centraría en los porcentajes de voto. Y a día de hoy yo creo que el 11,9 no refleja la realidad. Quizás el 13,6 de Ciudadanos a día de hoy sí que lo puede reflejar. Muy cerca de Podemos con un 13,2, se ha fijado. Están casi empatados técnicamente. Sí, están... Bueno, es que probablemente son los partidos que más peso están perdiendo, ¿no? Dentro del electorado. Y aquí quizás la incógnita es saber que, bueno, sí que lo del PSOE me parece verosímil, lo del 30%, y lo del PP también me parece verosímil. Bueno, don Juan Carlos, ¿también lo está haciendo Pedro Sánchez y el PSOE? ¿Cómo para que tenga esta expectativa electoral? No, yo creo que es un voto refugio, ¿no? Es decir, España es un país generalmente socialdemócrata, ¿no? Por la historia que tenemos. Eso lo dirá usted. No, yo lo digo con conocimiento de causa, porque las grandes mayorías se han dado siempre normalmente en la izquierda, salvo cuando han sido un auténtico desastre, ¿no? Como en el caso del 2011, ¿no? O en el caso donde Aznar revalidó la mayoría absoluta, en el que, digamos, o sea, por un lado se ratificó una gestión, que fue la del Partido Popular, ¿no? La del 96, ¿no? Y, por otro lado, la del desastre del indigente mental, ¿no? De Rodríguez Zapatero, que, bueno, fue un auténtico desastre. Y entonces todos le dieron la confianza a Rajoy para luego todavía empeorar más las cosas. Pero, en líneas generales, España siempre ha sido un país de mayoría, en mi opinión, socialdemócrata. Y en circunstancias normales debería ganar la izquierda a la derecha, siempre que la izquierda se comporte de una forma, digamos, honesta. Sí, pero, señor Bermejo, eso pasa cuando se le otorga a la izquierda el poder, pero una vez se le ha otorgado, como lo suele hacer tan mal, la gente corre a refugiarse en la derecha. La cagan, absolutamente. Y esta vez, ¿qué pasa? Que no ha sido bastante con diez meses de Sánchez. ¿Hay que darle un poco más de tiempo para que estropee más las cosas? Bueno, es que, más bien, yo creo que el fraude de Podemos, o sea, digamos, realmente la decepción que ha sufrido el votante de Podemos es mucho mayor de la desconfianza que puedan generar en Sánchez. Y de ahí se traduce ese trasvase de votos. Alicia, ¿qué impresión te da? Pues yo sigo sorprendiéndome mucho con las encuestas de este señor. Vamos a ver, si nos da la impresión de que Pedro Sánchez lo está haciendo rematadamente mal, que tiene ideas de bombero, que salía ese tono constantemente, y las encuestas dicen que va a arrasar, como el gran líder del mundo occidental, yo lo entiendo muy bien, ¿no? Yo tampoco, salvo que pensemos que este señor Tezanos parece ser que es muy amigo. Pero es que no es solo Tezanos quien le está haciendo la ola al jefe, es que todas las encuestas más o menos dicen algo similar. Yo creo que hay un alto margen de gente que, aparte de que miente, y dice justo lo contrario de lo que va a hacer, es decir, ya la gente se está cachondeando mucho de las encuestas. Ahí hay un margen, yo conozco gente de los pocos que conozco que les han hecho encuestas, es decir, me cuentan con mucha risa, jaja, he dicho que iba a votar no sé qué. O sea, quiero decir que, aunque con ese margen contarán, de todas maneras, poniéndonos en que realmente hay una cocina aquí enorme, yo es que no entiendo, porque esto a mí no me parece que pueda ser una publicidad positiva, porque todos vemos ahí algo muy raro. O sea, vemos que nuestras percepciones no tienen nada que ver con las encuestas, ni tampoco lo veo como una movilización a la izquierda, porque claro, si a estos señores votantes del Sol se les pone una imagen en la que total van a ganar, no van a movilizarlos, es decir, lo van por hecho. Entonces, a mí lo que me preocupa es qué es exactamente esto, qué hay detrás de esto. Pues que a lo mejor con esto, Tezaros parece decir, como Sánchez va a arrasar de tal manera, los de la derecha ya ni salgáis de casa. Ya, pero bueno, eso es lo que él quiere, la realidad. Luego va a ser el día, el 28, el día que se vote, entonces, salvo que supieran que pueden suceder o que pueden manipular determinados sucesos que puedan suceder y que puedan llevar el voto hacia donde están señalando, simplemente se están adelantando, yo no, es que no lo entiendo. O sea, no le veo ninguna ventaja a este tipo de cocinado. Yo tampoco. A ver, Centeneitor, vamos por partes, vamos por partes. Primera, yo no me creo que el PSOE tenga tanto. Vamos por partes como... ¿Eh? Como ya que el destripador. Ya que el destripador. Vamos por partes. Yo no me creo que el PSOE tenga tanto. Bueno, primero... Vox le está dando muy poco. Y el resto, usted dirá. Vamos a ver. Primero, yo me adhiero al titular del Mundo de hoy, después de ver esto, en el que trata de resumir este engendro que tenemos aquí detrás. ¿Y sabe cómo lo resume? Ya sé por dónde va, ya. Votad al PSOE, cabrones. Es así lo que dice Tezanos. Pero según el mundo, ¿eh? ¿Sí? Sí. El mundo está interpretando lo que Tezanos pretende que creamos, ¿de acuerdo? Vale, eso por un lado. Hasta ahí le seguimos. Segundo punto. Segundo punto. El titular del país, que no me lo ha leído... No, el titular del país... Es que el Pravda no lo leo. No, el Pravda titula diciendo, tranquilos, podéis votar a Pedro Sánchez porque ya no necesita pactar con los radicales y separatistas. Puede gobernar con otros. Bueno, claro. Eso es lo que dice el titular del país. ¿Qué va a decir el Pravda? Pero bien, esa es la primera reflexión. Segunda reflexión. He visto al señor Casado. Hombre, señor Casado, vamos a ver, vamos a ver. Dice usted que esto es una vergüenza, que le entra a usted la risa, que no sé qué, no sé cuánto. Tenga usted lo que tenga que tener un hombre, ¿eh? Y haga lo que van a hacer otros, ¿eh? Esto que tenemos aquí detrás, aquí, esto se llama prevaricación y malversación de fondos públicos. ¿Va usted, después del 28A, si se demuestra, como se va a demostrar, que esto es más falso que un euro de madera, va usted a presentar una querella por prevaricación y malversación de fondos públicos contra el señor Tezano, sí o no. Si no lo va a hacer, pues hombre, no haga usted el ridículo, no haga usted el ridículo. Bien, luego hablaré, pero en un segundo turno, no en este primer turno, de cuáles son las cifras que un servidor tiene que creo que son mejores que las de Tezano. Pero, sí quiero señalar una cosa, es bien cierto, es bien cierto que prácticamente todas las encuestas dan un resultado al Partido Socialista que puede calificarse de asombroso. ¿Por qué es asombroso? Bueno, en primer lugar, señoras y señores, en todo el mundo civilizado, los partidos socialistas están en franco retroceso. Sería España un caso único en el momento actual porque están, digamos, de retirada y haciendo las maletas, como digo, en toda Europa y en el resto del mundo civilizado, que ya no queda mucho. Por lo tanto, asombroso. Pero aquí el asombro es, se eleva a la enésima potencia. Porque, como decía muy bien nuestro presentador, claro, el señor Sánchez no es una novedad. El señor Sánchez lleva gobernando nueve meses. Y, señoras y señores, ¿qué ha hecho en esos nueve meses? Y, hombre, el señor Casado, el señor Rivera, esto lo podrían ustedes contar con claridad. O es que no tienen gente que lo sabe hacer. O es que Garicano no lo sabe. O es que la calle no lo sabe. Pues, hombre, Garicano, la calle, esto lo deberíais saber. Primero, en los nueve meses que ha estado, perdón, no a los nueve meses, esto es a fin de año, o sea, eran menos meses. Lo que ha hecho en los siguientes no lo sabe muy bien. Es que ha contratado 105.000 enchufados públicos nuevos, que cuestan 4.000 millones de euros al erario público. 4.000 millones de euros. Y mientras esto subía como la espuma, el empleo privado, que es el que sostiene todo, estaba cayendo. Pero ha hecho muchísimo más, muchísimo más. Miren ustedes, el señor Sánchez, Garicano, la calle, a ver si os enteráis, ha multiplicado por dos, por dos el endeudamiento. Frente a un endeudamiento los 12 meses precedentes, a que este señor se sentara en la silla, que le dejó amablemente el cobarde de Rajoy, que salió huyendo como una rata, como lo que es, como lo que es. Poderese, poderese, don Roberto. Pero, hombre, vamos a ver. Te acabamos de empezar, hombre. Te da mucha tertulia. Vamos a ver. ¿Usted cree que lo que hizo el señor Rajoy, que tenía todas las posibilidades de haber... No se me enrede ahora con eso. Siga, siga, siga. Bien. Bueno, miren ustedes. Antes de tomar posesión, el Partido Popular nos estaba endeudando, no ha parado de endeudarlos desde que Sánchez, digo, Rajoy llegó al poder, nos estaban endeudando en 2.300 millones de euros mensuales. El señor Sánchez ha pasado a endeudarnos en 4.333 millones. Eso significa, elevado a tasa anual, 52.000 millones de euros, que es una auténtica salvajada. Y eso significa un déficit público muy por encima del 3%. Garicano, la calle, os habéis enterado, lo habéis dicho en algún sitio, que el déficit público de España supera ampliamente el 3%. No, padre. Bien. Entonces, claro, la gente es que no se entera. O sea, usted está diciendo que Sánchez es incluso peor que Rajoy, ¿no? Hombre, infinitamente peor. Lo cual, lo cual... Me tranquiliza oír eso, don Roberto. Lo cual, lo cual reconocerá usted que era difícil, ¿eh? Que es difícil, que estaba teniendo un récord. Pero que hasta usted reconozca que hay algo peor que Rajoy, me llama poderosamente la atención. Pero, mire, esto, voy a repetir una cosa que ya conté aquí, si usted me lo permite, señor presentador. Usted se... no tiene todo permitido y usted lo sabe. Vamos a ver, vamos a ver. Mire, una cifra que dimos aquí, y esto era solo hasta fin de año, ¿eh? Porque luego las cosas se han empeorado, ¿eh? Bien. Las... Bueno, las pensiones, le voy a dedicar un punto y aparte después. Creación de empresas, menos 20%. Cierre de empresas, más 8%. Producción industrial, menos 6,2%. Automóviles, menos 7,6% en el cuarto trimestre. Menos 8% en enero. Y como tenemos ya la cifra de febrero, menos 8,8%. Pedidos industriales, menos 13,8%. Exportaciones, menos 3,7%. Luego, impuestos de las familias y sobre las empresas a la cabeza de la Unión Europea. Don Roberto, luego entraremos en mayor profundidad con eso. Además, el señor Bermejo nos ha aportado un cuadro... Que el desastre total y absoluto, que económico, al que nos está llevando Sánchez, y que ya lo ha demostrado, no es que nos amenace con ello, ¿eh? Ah, bueno, y luego después, una de las cosas que pretende, señoras y señores, es subir en 45.000 millones de euros la presión fiscal sobre las familias. Que eso es una salvajada, que dice sobre los ricos. No, hombre, no. Los ricos en España no pagan impuestos. Son el 0,9%. Va a subir los impuestos a los bancos, pero se lo van a repercutir a ustedes. Van a subir los impuestos a las multinacionales, pero se lo van a repercutir a ustedes. Roberto, no acabo usted el programa que nos queda dos horas por delante en los primeros 15 minutos. A ver, don Cristiano, aproveche que está respirando para empezar a hablar. No, la verdad es que estoy, en cierto modo, de acuerdo que el señor Sánchez va a dejar a Zapatero como un buen presidente, ¿no? A la hora de gastar el dinero público y comprar votos, que parece ser que es lo que pretende ahora mismo. La verdad es que el señor Tezano, ahora que está de moda esto de las fake news, es un gran productor de fake news. Lo que pasa es que las produce con dinero público, y eso sí que debería preocupar a los españoles, ¿no? Porque el CIS ahora mismo lo pagamos todos para hacer estas encuestas, que lo único que nos vienen a decir estas encuestas es cuál es la estrategia electoral del PSOE ahora mismo. La estrategia electoral del PSOE sigue siendo decir que Vox viene con cierta fuerza, y yo creo que de lo más aceptable de la encuesta podría ser este porcentaje que quieren dar a Vox para movilizar el voto de la izquierda. Movilizar el voto de la izquierda, pero que sorprende que en este afán de movilización del voto de la izquierda, el señor Sánchez no quiera ser un poco generoso y echarle un cable al señor Iglesias y subirle un poco la estimación de votos, ya que van a cocinar desde el PSOE la encuesta, ¿por qué no le echa un cable al señor Iglesias? Que falta le hace porque Podemos se está hundiendo. Me voy a quedar con un dato importante que ha salido en esta encuesta, y es el porcentaje tan alto de indecisos, y eso sí que me lo creo que exista actualmente en España. Ellos hablan que de las más de 1.600 entrevistas, un tercio, perdón, 16.000 entrevistas, un tercio está en indeciso, y ahora mismo hablan de un porcentaje muy alto de votos, están hablando de un 12% de personas que están indecisas entre el Partido Popular y Ciudadanos, y un porcentaje también muy alto entre Partido Socialista y Ciudadanos, que llega a cerca del 9%. Eso augura al centro político un futuro próspero, si hacen una buena campaña electoral, y consiguen convencer a toda esa ciudadanía que a día de hoy no tiene claro su voto, porque luego vemos que desde el Partido Popular y Vox, la gente que tiene claro que va a votar a Vox, no va a votar al Partido Popular, que los indecisos que están dudando entre PP y Vox, están alrededor del 3%, y lo que sí que vemos es que en el centro del arco político, sí que hay ahora mismo muchos votantes que todavía no tienen claro lo que van a votar. Lo que sí queda claro es que el Partido Socialista quiere decir que gana las elecciones con bastante holgura, que puede ser que además quieran decir que no van a depender del gobierno frankenstein, no van a depender de los independentistas, pero la realidad es la que es, que Sánchez con los únicos que podría pactar son con los nacionalistas, que han intentado romper España, que han intentado un golpe de Estado en nuestro país, y la verdad es que todos los de centro izquierda moderados, que además defienden la bandera española, no pueden votar a un gobierno encabezado por Sánchez, con lo cual ahí también a todos esos indecisos le puede beneficiar en votos a Ciudadanos. Pero me perdonarán que insista, me da la impresión de que Sánchez no ha hecho tan gran labor, o ha dado tan buena imagen como para que la gente ahora vaya corriendo a votarle, ¿no? Entonces, ¿por qué todas las encuestas dicen que va todo el mundo entusiasmado a votar a Sánchez y al PSOE? O sea, los otros no pueden haber hecho muy mal, puede haber opciones que no les gustan, pueden tener miedo a otros, pero de verdad Sánchez está recabando esa llamada al voto, y todos como un solo hombre estamos yendo a votarle. Bueno, la realidad es que no, pero la verdad es que el señor Iglesias no está haciendo nada por su lado, y el tener el boletín oficial del Estado debajo del brazo, que es lo que está utilizando Sánchez para hacer propaganda política, porque no está gobernando, los reales decretos que está sacando el gobierno ahora mismo son una mera estrategia de propaganda para intentar movilizar el voto de izquierda. Está jugando con los sentimientos de la gente que peor lo está pasando en nuestro país. Es verdad que estamos en vías de salir de una crisis económica, hay muchas personas a las que todavía no han visto esa salida de la crisis económica y ven en un discurso del Partido Socialista como una especie de esperanza. Y es un engaño, es un engaño porque solo se podrá salir de esta crisis si creamos riqueza, si creamos prosperidad, si aumentamos la productividad del país, y las medidas de Sánchez no van en esa dirección. Eso no parece que se aguanta la Sánchez, ¿eh? Claro, o sea, si realmente queremos subir el salario mínimo y queremos tomar medidas que ayude a los más necesitados, tenemos que crear una economía próspera en España que aumente la productividad y consiga poder luego tomar ese tipo de medidas. Pero Sánchez ha empezado la casa por el tejado, ha empezado la casa por el tejado porque es una estrategia electoral. Al igual que en su día Zapatero quiso regalar 400 euros a todos los españoles para comprar el voto, que eso fue la estrategia de Zapatero en su día, ahora Sánchez tiene una estrategia parecida a través de los reales decretos en vez de hacer reformas que cambien la economía española, que la hagan más competitiva, más productiva, que es lo que debería ser un gobierno serio. Lo que pasa es que Sánchez y un gobierno serio están muy lejos uno del otro. Realmente creo que está haciendo eso una estrategia de compra de voto, pues eso, así de malgastar el dinero, de sacar cada viernes decretos demenciales, pero no creo que eso le esté funcionando tanto como para que realmente haya un cambio de voto. Yo no lo creo. Y luego también quiero decir que donde he oído a la señora Lastra, que por primera vez estoy de acuerdo con la señora Lastra, en que sí, estamos en unas elecciones en las que vamos a tener que elegir entre avanzar y retroceder. Y precisamente retroceder económicamente con políticas como la del señor Sánchez o avanzar con políticas nuevas y políticas que precisamente generen riqueza, como puede ser el caso de Vox, y que también, igualmente, estamos eligiendo entre ir hacia atrás y de los cinco partidos políticos que se presentan, aquí el único que se retrotrae a un pasado del que no pueden estar en absoluto orgullosos es precisamente el PSOE, porque el resto son todo partidos nuevos, por lo tanto, la idea de volver al pasado es la idea de votar al PSOE. Y luego, además, todo el numerito que nos han estado haciendo, con las trincheras de la guerra civil, la guerra civil, la república, franco para arriba, franco para abajo. Entonces, España tiene que decidir si va a seguir todavía mirando hacia atrás a un partido que siempre ha sido cainita y ha demostrado querer en muchas ocasiones muy poco a España y que encima, últimamente, ya los tenemos absolutamente, de los últimos 30 años a esta parte, no ha habido corruptela que no haya hecho este partido, o mirar hacia adelante y empezar a cambiar las cosas. Por lo tanto, eso es lo que a mí me extraña y por eso no me creo yo nada de esta extraña horquilla en la que dan 138 diputados a un señor, pues eso, cuya obra más estupenda ha sido empezar a volver a quebrar España e intentar mover de sitio a un difunto. Le está dando al PSOE más votos que la suba de PP y Ciudadanos, es que es sorprendente, más del doble del PP, ¿no? Bueno, esta encuesta además tiene una cosa, yo estoy viendo aquí, por ejemplo, que en el porcentaje de Ciudadanos, cuando tuvimos el 13,1 con 32 escaños, ahora solamente con medio punto más nos otorgarían hasta 10 más, es que esto no hay por dónde cogerlo. O sea, tú crees que está mal hecha la encuesta. No, esto es un fraude total y absoluto. Pero insisto, que los demás partidos le están haciendo la campaña a Sánchez, eso es un hecho. Porque, vamos a ver, es que, salvo, en mi opinión, salvo Vox, que es un partido nuevo en este escenario, y que a algunos le llaman extraparlamentario, y que no sabemos cuánto va a sacar, y que no sabemos cuánto es el fenómeno, es que el resto le están haciendo la campaña, porque, vamos a ver, los que han tenido la oportunidad de cambiar las cosas y no lo han hecho, ahora tienen que pagar su tributo. Esta es la realidad, o sea, no nos engañemos, o sea, aquí hubo partidos que venían a cambiar las cosas y cuando han tenido la oportunidad, no lo han hecho. Pero es que encima, resulta que luego nos presentamos con ambigüedades, que si voy a pactar con fulano, que si no voy a pactar con mengano, que si me caso con casado, que ya está casado, ¿no? Se llama así, ¿no? Esto es un adulterio, esto es una broma, ¿no? Es decir, vamos a ver, pero ¿de qué estamos hablando? Vamos a intentar convencer a la gente cuáles son nuestras propuestas, vamos a decir, bueno, esto vamos a hacer, y sobre todo vamos a ser coherentes. Ya no vamos a cambiar el discurso. Tenemos unos principios, y eso la gente no es tonta. ¿Y qué pasa? Aquí el guerra civilista de Sánchez tiene una virtud, y es que cuando dijo no es no, lo dijo, dijo no es no, y se fue a su casa, y dimitió, y se fue, y será un guerra civilista, será un endeudador, será un farsante, será un indocumentado, será un falsificador de tesis, pero es coherente, coño, y entonces en este mundo hay que ser coherente, y esto, aunque sea un fraude, lo que tenemos que ver es que el Partido Socialista hoy le estamos haciendo a los demás la campaña. Entonces, o espabilamos en lo que queda, o ganarán las elecciones, que os quede claro. Hay que escuchar a Sánchez coherente, es difícil, porque además dijeron que no iban a pactar con los independentistas, y cuando los necesitaron para tomar la Moncloa, bien que pactaron. Bueno, sí que han pactado. Bueno, si nosotros pretendemos que Sánchez ha llegado a la Moncloa por magia... No, puso una moción de censura y le dieron su voto. Ser coherente es respetar las reglas de la Constitución española, y cuando ves que un señor está pactando con Bilu, y está pactando con los testaferros de ETA, está pactando con los que quieren romper España, y dices, mira, ante todo está la Constitución, que es la que todos los cargos públicos juramos cuando tomamos un cargo. Al menos yo juré la Constitución a tomar mi acta de cargo público de concejal, y creo que Sánchez se ha pasado cuando ha intentado pactar con personas que no la respetan. Con lo cual, a mí que Sánchez sea ahora mismo coherente, sinceramente, no me cuadra. No me parece que el Partido Socialista tenga un discurso coherente. De hecho, hay muchos varones en el Partido Socialista que no respetan lo que está haciendo Sánchez, porque está arrastrando por el barro toda la historia del Partido Socialista Obrero Español. No, no, Sánchez está arrastrando por el barro la historia del Partido Socialista Obrero Español. Vamos a ver, perdón, un poquito de por favor, un poquito de por favor, ¿cómo que Sánchez está arrastrando por el barro al Partido Socialista? El Partido Socialista es el partido que más daño ha hecho a España en los últimos 100 años. El Partido Socialista nos lleva a los españoles a una guerra civil, y el Partido Socialista lleva a España a la ruina económica, y ahora si le dejan llevará a la destrucción económica y política de España. Pero bien, dicho esto, estábamos hablando de otra cosa, luego hablaremos de eso. Hay una última cosa, si me permite o hace, voy a hablar una cosa sobre los pensionistas en el tema económico, porque me preocupa bastante, y luego os voy a dar una encuesta de verdad. Dejamos los pensionistas para luego que abordaremos cuestiones de clases medias, economía y tal, y háblenos de la otra encuesta. Entonces, vamos a ver, yo conozco otra encuesta, conozco otra encuesta. ¿Qué diferencia tiene esta encuesta que les voy a decir respecto a todas las demás? Pues que esta encuesta es una encuesta interna y no tiene intencionalidad, es decir, lo que se le dijo a la empresa encuestadora, es decir, oye, queremos saber la verdad. Así que, haz el favor de contarnos, porque esto no lo vamos a publicar. ¿Y qué contaron? Y yo, lo que contaron, que bueno, que la cifra que figura ahí de vos va a estar más bien cerca de los 50 escaños. Desde el momento, Roberto, que el CIS reconoce 37, eso quiere decir que va a haber más de 40 seguros. Bien, no, pero te estoy hablando, digamos que más bien cerca de los 50. Pero, pero, a un servidor, a un servidor, no voy a decir quién, pero luego después te lo puedo decir al oído fuera de programa, para que sepas quién ha sido, pero la persona que probablemente, que probablemente es el mayor estratega o el estratega más reconocido en temas electorales, porque ha acertado en cosas que eran inacertables, que conoce muy bien Europa, ahora mismo por toda una serie de razones, etcétera, etcétera. Bueno, dice que los señores de vos, que es lo que piensan, por otra parte, la gente de vos piensa que pueden llegar a 50. Y dice que se equivocan rotundamente, que la cifra que pueden llegar a tener oscila entre los 80 y los 90. Bien, luego te digo quién me lo ha dicho. Pero, con esto, y digo una cosa, tenía aquí una cosa que con esto termina. Un tuit de Abascal, que dice, es de ahora mismo, dice, bueno, de ahora mismo, de esta mañana, da igual. Dice, no les creemos, ni al tezano de los progres, ni al tezano de la derechita cobarde. Esta es la única encuesta en la que creemos. Y lo que hay aquí, siento mucho que no podamos, mira, lo tienes ahí. Sí, pero cuéntenos más o menos qué es. Básicamente, la última, la última, no me sale la palabra, la última concentración que tuvo Vox en… La de Vistalegre, del sábado pasado. No fue en Vistalegre. No, no fue en Vistalegre, fue en Leganés. En Leganés, en la cubierta. Justo en el cinturón rojo de Madrid. Bien, que fue absolutamente impresionante. Pero es que todas están siendo espectaculares. Y lo que dicen ellos es esto. A pesar de todo, esta otra persona, que sabe mucho más que ellos de estrategia, de verdad, y no digo tezano, vamos, tezano es en la organización que tiene este señor, que luego te diré, es que no hubiera estado ni de botones. Esto piensa que van a sacar, por una, toda una serie de razones, que van a sacar esta cifra. Pero piensen ustedes una cosa, señores. Piensen que Vox va a sacar un 20% y un 50 escaños mínimo. Mira, Javier, antes de las andaluzas... Ese que estamos viendo en pantalla es justamente el tuit al que se refería don Roberto, en el que se ve concentración de gente. Pero bueno, usted decía... Sí, te decía que justo la semana de antes de las andaluzas, que estuve yo en un acto que hizo Ciudadanos en la Plaza de Ópera de Madrid, coincidí con tu amigo Rubén Amón, con el que discutes de vez en cuando. El periodista del propio. Sí, con el que ustedes se despedazan a gusto. Y entonces le dije, digo, oye Rubén, yo creo que esto de Vox, yo creo que por lo menos van a sacar 8 en Andalucía, le dije. Me dice, no hombre, no, Juan Carlos, que van a sacar 8. Uno o dos como mucho. Sacaron 12, ¿no? Y sacaron 12. Entonces, yo insisto, yo creo que esto, vamos, esto no se corresponde con la imagen fiel de la realidad. Sí que me cuadra, el PSOE me cuadra, ¿eh? O sea, me cuadra que el PSOE pueda llegar a los 125 escaños. Pero Vox probablemente llegue a 80 o 90. Pues a mí me sigue sorprendiendo que el Partido Socialista suba tanto, teniendo a un Pedro Sánchez en el gobierno como lo tenemos. Pero bueno, señoras y señores, faltan tres días para que se inicie la campaña electoral. Con lo cual hacemos una pequeña pausa y vemos más o menos por qué derroteros está cayendo en cada uno de los partidos. Llegan ustedes a fin de mes, ¿tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz, ven y disfruta de un momento único. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio. Compra tu propia vivienda. Soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días. A partir del 1 de abril, en el Distrito Televisión, proyecciones de la luz oriental. Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16.30 horas. A continuación, la luz oriental en el Distrito Televisión. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. ¿Tiene que conducir por una carretera convencional? Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que en la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien, por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte. A 100 kilómetros hora, 84 metros. 14 metros de nada, que son una gran diferencia. Y con suelo mojado, la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. La España, nación de naciones, va a llegar. Visca Cataluña, llure y soberana. Quiere que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independen en forma de rango. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto. Pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. Con nuestros saludos a todos los espectadores que nos siguen desde la 8 Zaragoza. Debemos decirles que estamos a tan solo tres días de que se inicie la campaña electoral para las elecciones generales del 28 de abril. La verdad es que todos los partidos están ya engrasando sus maquinarias y haciendo ya lo que podríamos llamar campaña, más que pre-campaña, porque esta viene durando ya demasiado. Por ejemplo, Pedro Sánchez ha hecho sus pre-campañas a base de utilizar los consejos de ministros para incrementar el gasto social. No resuelve cómo financiará esas promesas, pero las saca adelante en la Diputación Permanente del Congreso con el apoyo de los radicales, proetarras, separatistas y populistas. Arnaldo Otegi, de EH Bildu, se ha convertido en su socio de referencia de cara al futuro. El presidente del PP, Pablo Casado, presentaba ayer su programa electoral en Barcelona. Acusó a Pedro Sánchez de preferir manos manchadas de sangre, en alusión a su acuerdo con los proetarras, que las manos pintadas de blanco. Entre sus medidas, la defensa de la unidad nacional y el fortalecimiento del Estado, ampliar los recursos de las delegaciones del Gobierno, paralizar la cesión de nuevas competencias, abrir cauces para que las comunidades puedan devolver competencias al Gobierno, y reformar la ley de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para garantizar la intervención en todo el territorio nacional de la Policía y la Guardia Civil. Defensa de los toros y de la caza, recuperar el delito de convocatoria ilegal de referéndum, prohibir por ley los indultos a condenados por rebelión o sedición, aplicar el 155 en Cataluña el tiempo que resulte necesario y de la forma extendida, y modificar la ley de partidos para impedir que lleguen fondos públicos a todos aquellos que atenten contra la unidad de la Nación. Rebaja fiscal, bajando el tipo máximo del IRPF del 40% y de sociedades del 20%, suprimir los impuestos de sucesiones, donaciones y patrimonio, extender los beneficios fiscales de los planes de pensiones a la vivienda habitual y que la revalorización de las pensiones se haga teniendo en cuenta el IPC y otros indicadores. Todo eso, según decía, cumpliendo la senda del déficit y los compromisos del Pacto de Estabilidad de la Zona Euro. Albert Rivera, de Ciudadanos, hoy presentaba su programa económico, ahora tendremos ocasión de comentarlo, pero dice que echar a Pedro Sánchez es una emergencia nacional. Ciudadanos ha publicado un vídeo en el que pretende dejar claro que cuando Albert Rivera sea presidente del gobierno, no llamará por teléfono a los dirigentes de la Generalitat. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Será veridad el que va a dir en Rivera, que cuando fuese presidente no nos llamaría nunca. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? La primera vegada en 30 años. ¡Gaguntot! Bueno, ese es el mensaje de Ciudadanos, que deja esperar a los dirigentes de la Generalitat una llamada que jamás se produce. Por lo que se refiere a Podemos, fieles a su estilo habitual. Primero, presentan su programa y luego convocan a las bases para consultarles si están o no de acuerdo. Como era de esperar, el 97% de la militancia votó sí a la aprobación de eso que ya habían presentado previamente. Ahora bien, apenas votaron 47.200 personas, lo que supone el 9,2% de sus militantes. Su programa, pues se lo pueden imaginar, comunismo y demagogia y una amenaza. Quieren subir nuestros impuestos en 40.000 millones de euros al año. Y Vox hace hincapié, ya lo saben, en una serie de elementos y de valores en la defensa de la Generalitat Nacional, abolir la ley de memoria histórica, defender los toros y la caza, recortar la burocracia y la estructura del Estado de las autonomías y rebajar impuestos. Son más o menos los derroteros por los que están yendo todos los partidos. En un momento en el que, señor Bermejo, hoy mismo su partido Ciudadanos presentaba programa económico. ¿Nos podría adelantar o resumir en qué términos? Bien, es que yo lo que he podido ver esta mañana de lo que se ha presentado. Por un lado, hemos delegado la confección de este programa, pues bueno, digamos, cuatro personas, ¿no? Por un lado, una, es un académico, que es Luis Garicano, que, bueno, no dudo que tenga muchos conocimientos teóricos, pero que realmente creo que tiene poca experiencia en la vida real. El segundo es Toni Roldán, que, bueno, aparte de ser el hijastro de Francesc de Carreras y un buen amigo de Albert Rivera, pues tampoco creo que tenga mucha experiencia en la vida real. No dudo que tenga conocimientos económicos, pero bueno, honestamente. La tercera es una candidata de la Comunidad Valenciana, que ahora no recuerdo su nombre, que su experiencia, pues por lo que tengo entendido, es de asesora de banca. No sé si los bancos son un buen ejemplo de lo que ha pasado en este país en los últimos años. Y por último, el señor Marcos V, porque esto del D, se lo ponen para parecer algo. Claro, él presume de ser un empresario, cosa que no lo es, porque él no es dueño de la Coca-Cola, ni lo ha sido. Es como mucho un ejecutivo, o un alto ejecutivo, pero claro, ser ejecutivo de una multinacional monopolística, eso es muy fácil. Sobre todo porque si tomas una mala decisión, la compañía no se hunde, ni deja cientos de miles o decenas de miles de personas en la calle. Máxime cuando en España el negocio de la Coca-Cola a nivel mundial puede representar un porcentaje ínfimo. Lo que quiero decir con esto es que a mí me gustan los empresarios que son realmente personas que han construido una empresa y que con sus decisiones han podido tirarla para arriba o tirarla para abajo. Entonces, cuando ponemos en manos de estas personas el programa económico, pues bien, salen una serie de cosas. Unas pueden ser buenas, otras pueden ser malas. La gente tendrá que decidirlas. Lo que han planteado ellos es, bueno, en líneas generales han hablado de impuestos, pero sobre todo han centrado que el futuro de España a largo plazo, en la sostenibilidad de la economía española, está en la natalidad, que tenemos un problema de natalidad. Y es verdad, en España tenemos lo que algunos denominan un invierno demográfico, cada vez tenemos menos nacimientos, pero realmente España lo que necesita es más población o lo que necesita es generar bienes y servicios de alto valor añadido. Es que yo esto no lo he oído. Vamos a ver, tenemos economías como la sueca, la noruega, la danesa, que son poblaciones poco pobladas y son inmensamente ricas, son eficientes económicamente. España, con sus 40 y muchos, casi 50 millones de habitantes, yo creo que podría ser muy eficiente. Pero insisto, lo que necesita es crear un tejido productivo. He visto una cosa que sí me ha gustado, que es que se quiere invertir más y más de más sí, ellos han dicho que quieren invertir el 2% del PIB, y eso pues lógicamente es clave, porque lo que necesitamos, insisto, es generar bienes, productos y servicios de alto valor añadido. ¿Por qué? Porque eso genera más riqueza, eso incrementa el PIB, incrementa los salarios, y si se incrementa los salarios, incrementa también la tributación, la recaudación y las cotizaciones sociales, que es lo que tienen que hacer sostenibles las pensiones. Las pensiones se tienen que hacer sostenibles incrementando esas cotizaciones sociales, pero no a base de abrazar a la gente. Pero tampoco he oído acabar con la industria política. Es decir, estamos hablando de que aquí, bueno, el profesor Centeno y yo hemos hecho ya varios estudios, los hemos explicado múltiples veces, ¿no?, de que en España hay aproximadamente unos 100.000 millones de euros de gasto relacionado con la industria política. ¿Quién le mete mano a todo eso? Porque esa es la clave, porque si paulatinamente vamos reduciendo duplicidades y acabando con consorcios, fundaciones, empresas públicas, organismos, etc., que dan, digamos, pábulo a todos esos familiares, amigos correligionarios de esa industria política, pues esa es la clave, porque si cogemos el dinero de donde hay, que es ahí, y lo ponemos donde no hay, pues entonces no tenemos problema. Por lo tanto, yo eso no lo he oído. He visto que quieren ayudar a los trabajadores con lo que se denomina la mochila austriaca, ¿no? Esta, bueno, se habla de poner todos los años 500 euros en una especie de fondo, en una entidad financiera, como si fuera, bueno, y luego pues eso lo va arrastrando el trabajador a lo largo de su vida laboral. Hay países como Italia, que eso ya funciona, y eso, bueno, podría ser una buena medida, pero insisto, lo que necesita nuestro país, por un lado, es primero, inversión en tejido productivo, para crear bienes y servicios de alto valor añadido, que generen más riqueza, salarios más altos, y por lo tanto, más tributación y más cotización, y absolutamente acabar con la industria política, que es el cáncer que tenemos en la economía española, y que no hace falta subir impuestos, porque solo con acabar con todo eso, en España tenemos superávides obras. ¿De Ciudadanos habla de subir impuestos, señor Bermejo? Porque, a ver... No, no, es que solo faltaba, solo faltaba ya. A mí me ha parecido curioso, y parece... Solo faltaba, Cristiano. Que presente al señor Bermejo como de Ciudadanos, y luego cualquiera que le escuche dice, pero es esto realmente, porque yo estuve, además, invitado, yo soy de otro partido político, soy de Unión Progreso y Democracia, y me invitaron a un acto que recientemente tuvieron en un municipio donde tengo el orgullo de ser concejal, y la verdad es que vi varias propuestas económicas que supongo que en el día de hoy habrán desgranado, y no sé, no tenía la misma percepción de que fuera tan malo, porque se hablaba de reducir el impuesto a sucesiones, se hablaba de reducir el IRPF, se hablaba de una economía más competitiva y productiva, supongo que va la línea esta de invertir más en I más D más I, pero claro, nosotros queremos ganar en competitividad, y cogemos, y a personas que han estado en puestos de responsabilidad, como el señor Marcos de Quinto, decimos que prácticamente, como no eran dueños de la empresa, no tienen un pasado profesional que les justifique el hacer un programa económico, hombre, yo creo que, y mira, me dedico a la vida profesional, y no la he dejado para ser política, y llevo ocho años compaginando mi vida profesional con mi vida de cargo público, pero me parece que tiene suficiente entidad el señor Garicano, el señor Marcos de Quinto, para hacer un programa económico. Yo considero que hay medidas positivas, como por ejemplo, dar más medios a los tribunales económicos, necesitamos que la economía en España se mueva, necesitamos reducir la burocracia, y sí que es fundamental cambiar el modelo productivo de nuestro país, está bien defender lo que funciona, defender el turismo, defender el modelo de la construcción, pero realmente si España quiere competir en la Champions League de Europa, tiene que ser un país más competitivo, y yo diría a Ciudadanos que caminaran en esa línea, yo sé que el señor Garicano es liberal, y lo defiende en todas las ocasiones que ha tenido para defender su carácter liberal, y considero que no sería malo para la economía española crear riqueza, crear competitividad, mejorar el modelo productivo, crecer en definitiva, para luego, y así que sale mi vena progresista, el poder dar todas esas ayudas sociales que consideramos que tiene que dar el Estado de bienestar. Entonces, hombre, me parece que la economía española, lo que no puede tener al frente del Ministerio de Economía, es a un irresponsable que se dedique a comprar votos, a hacer propaganda con el Boletín Oficial del Estado, a dar ayudas sin poder explicar cómo las va a pagar, y como decían antes ustedes, a subir el déficit de España, porque luego nosotros estamos en una unión económica, y cuando nosotros superemos los límites de déficit, vendrán los recortes, y los ciudadanos ya habrán votado, y tendrán que conformarse con el gobierno. Así que le diría a la ciudadanía, que no se dejen engañar por las falsas promesas del Partido Socialista, y que piensen en un futuro más allá del mes que viene, dentro de dos meses después de haber votado, y piensen en un futuro de esa España que queremos construir dentro de cinco, diez o quince años, porque lo triste además de la política, es que muchas veces vemos como algunos partidos tan irresponsables como el Partido Socialista, hacen propuestas pensando en el voto del 28 de abril, y no hacen propuestas pensando en esa España que queremos construir a largo plazo, y lo que sí debemos de pensar los españoles, es quiénes están mejor preparados, y tienen una visión mejor del futuro, para construir esa España dentro de diez, quince, veinte años, porque cambiar el modelo productivo de un país no se cambia de la noche a la mañana, cambiar por ejemplo el sistema educativo de un país con un gran pacto por la educación, no se cambia de la noche a la mañana, y hace falta hablar entre los partidos políticos, llegar a acuerdos para dar estabilidad al sistema, aquí hay muchas reformas y muchos retos por emprender en nuestro país, y la verdad, hombre, considero que España, lo que es España, lo decían ustedes antes, desde posiciones de centro, desde posiciones que no quieran enfrentar la izquierda y la derecha, tiene mucho más que conseguir, si trabajamos de la mano, que querer enfrentar a la sociedad, o querer enfrentar modelos económicos, y modelos propagandísticos, como el Partido Socialista, o algunos radicales, como pudiera defender el señor Casado. Yo me quedo muy sorprendida de la opinión que tiene el señor Bermejo, de los economistas de Ciudadanos, y sí, hasta cierto punto puede que lleve razón, o sea que yo lo único que sé es que llevamos muchísimos años en los que se ha creado un gasto público absolutamente innecesario, que ha ido aumentando impuestos, en realidad los partidos políticos se han dedicado más a mirar exactamente a la próxima cita electoral que a mirar el bienestar de España y de los españoles. Entonces, claro, la cosa consistía en comprar votos, y para comprar votos, ¿qué hay que hacer? Dar subvenciones, malversar el dinero en políticas que se sabe que son cortoplacistas, dar servicios absolutamente innecesarios, crear un montón de puestos para gente que de otra manera, desde luego, no conseguiría un sueldo así, y que naturalmente fideliza población, para mantener sus lentejas, población a esos votos, todas esas subvenciones, efectivamente. Entonces, claro, no es tan complicado, es decir, pensar a largo plazo y empezar a recortar gasto público innecesario, fortalecer precisamente las partes en las que el Estado debe suministrar a los ciudadanos unos niveles eficaces, como puede ser sanidad, educación, etc., y empezar a bajar impuestos, porque al final, cuando los impuestos están en el bolsillo de los ciudadanos, es cuando se genera riqueza, no cuando el Estado te los quita, los invierte en lo que quiere, y te da una pequeña parte, mientras que gran parte la utiliza para sus propios fines. Entonces, pues en Vox lo que queremos es ese tipo de cosas, desde luego, recortar gasto público, bajar impuestos, facilitar la creación de empresas, que al final son las que generan riqueza, y desde luego, fomentar el emprendimiento, facilitar además muchísimo todo el tema de la burocracia, España se ha convertido en una especie de maraña burocrática que impide completamente ese emprendimiento y esa iniciativa individual, porque al final, todos estos partidos políticos y todos estos años, lo que nos hemos dedicado ha sido a hacer un Estado socialista, de facto, en el que cada vez más gente vive del Estado y cada vez menos gente da riqueza para poder, digamos, mantener ese Estado. Don Roberto, ¿alguna puntualización más? Tengo muchas. Yo también tengo luego algún. Priorice, priorice. Vamos a ir, volvemos otra vez, priorizaremos, priorizaremos. Primero, señoras y señores, no me refiero al partido, al programa de Podemos, es simplemente, señoras y señores, para que lo sepan ustedes con claridad, el mismo que Maduro, llevarían a España al hambre y a la miseria más absoluta, aparte de a una dictadura brutal, porque son dictadores de por sí, no creen en la democracia y destruirían España. Eso es lo que puedo decirle al de Podemos. En lo que se refiere al programa del Partido Socialista, señoras y señores, tiene 110 puntos y ni un número, ni un número, es la primera vez en la historia de los, digamos, de los programas electorales donde no hay ni un número, excepto uno, que van a subir los impuestos en 45.000 millones y lo van a subir sobre la clase trabajadora y la clase media, porque aunque ellos dicen los ricos, como he dicho antes, esto significa que se lo suben a los bancos, los bancos lo trasladan, se lo suben a las multinacionales, los multinacionales los trasladan y lo pagan los trabajadores y la clase media. El caso de votar a Sánchez les llevaría a ustedes a la ruina más absoluta, sepanlo ustedes. Y ahora hablaré de otras cosas y en concreto de los pensionistas. Pero ahora voy a los otros dos programas. Primero, Ciudadanos, que es el que hemos estado hablando. Primero, han citado cuatro personas que han hecho el programa. No conozco a la señora o señorita que lo ha hecho, luego hablaré del programa, pero voy a las personas. Primero, el señor Garicano. El señor Garicano, señoras y señores, es un profesor de la London School of Economics y no tiene ni puta idea de cómo funciona la economía española. Porque a este tío le parece, por ejemplo, que el tamaño que tiene el empleo público en España es perfecto e incluso hay que poner más empleados públicos. Vamos a ver, Garicano, no tienes ni idea. Pero es que además tiene otra cosa mucho peor. Este señor, el señor Garicano, es uno de los sicarios del señor Soros. y defiende el globalismo, aparte de que es un traidor a España porque es el que le lame el culo de una manera asquerosa y repulsiva al señor Soros en los periódicos. El señor Soros ha financiado el golpe de Estado en Cataluña y el señor Soros no es un traidor a España porque no es español, pero el señor Garicano, que sí es español y que es un sicario de Soros que ha financiado el golpe de Estado en Cataluña y le ha dado cobertura internacional y quiere la ruptura de España, es un traidor a España. Lo digo desde aquí, Garicano, y si tienes algo que decir vas contra mí a los tribunales y allí nos vemos las caras. Pero ahora voy a decir una cosa, el señor Garicano lo que pretende es ir a una liberalización y al globalismo más absoluto, lo cual sería la ruina de lo poco que queda de la industria en este país porque dice no, es que hay que incrementar la productividad, es que hay que ir al I más D más I, pero qué coña de marinera es esa del I más D más I, eso lo vienen diciendo ya desde el principio de la transición y qué I más D más I hemos tenido, qué hemos pasado de una industria que era el 36% del PIB en el año 1975 cuando muere el general Franco, sí, cuando muere el general Franco y ahora mismo la tenemos es del 14% y somos y las exportaciones están cayendo brutalmente ¿por qué? Porque tenemos la energía más cara de Europa y por otra serie de razones. Bien, eso por un lado, este es el señor Garicano que si estos señores gobiernan ya se pueden ir atando los machos la industria del automóvil y lo poco que queda de industria porque este quiere fronteras abiertas, libertad de mercado para que nos invadan los alemanes bueno, más de lo que los están haciendo ya. Bien, eso por un lado. El otro señorito que se llama Antonio Roldán me parece, no le conozco pero he oído unas declaraciones de él. El otro día oigo unas declaraciones suyas y dice, dice, increíblemente, dice que, bueno, que el PP, que realmente que Rajoy lo hizo muy bien y que salvó a España de, salvó a España de, perdón, del rescate y dice, vamos a ver Roldán y tú eres un economista pero no te avergüenza decir esto, ¿cómo coño puedes decir que el payaso de Rajoy salvó a España del rescate? Es que no te has enterado, es que no sabes de economía porque que esto lo digan los medios, los economistas, mi amiga Susana Griso y todos los demás que no saben de esto, pues es perfectamente comprensible, pero tú que haces un programa económico dices que este tío salvó a España de la crisis, mira, te lo voy a explicar, no a ti, bueno, sino para que se enteren ustedes, cuando el indigente mental Rodríguez Zapatero deja al gobierno la prima de riesgo de España estaba en 300, ¿qué es lo que hace el señor Rajoy? Sube impuestos, que es lo contrario de lo que tenía que hacer y les da dinero a cascaporro con el FLA a las comunidades autónomas para que puedan gastar lo que les dé la gana y qué pasa, que en el mes de junio cuando ya llevaba seis meses de gobierno la prima de riesgo no está en 300, está en 638, en ese momento España tenía que suspender pagos prácticamente y qué ocurre entonces, qué ocurre entonces, Roldán, a ver si te enteras, que la señora Merkel que es la dueña del circo le llama a Rajoy y le dice, oye Mariano, estás en una situación muy difícil pero no se te va a ocurrir suspender pagos porque les debéis 600.000 millones de euros a las cajas de ahorro alemanas que han prestado de forma absolutamente irresponsable a las cajas de ahorro españolas el dinero para financiar la burbuja inmobiliaria y no pretenderás suspender pagos y pedir un rescate primero porque no te lo vamos a dar porque no tenemos dinero hemos podido rescatar a Grecia pero España es seis veces más grande y a ti no te vamos a poder rescatar pero tengo la solución para tu problema y es que le he dado orden a Draghi que para eso soy yo la dueña del circo y la semana que viene va a explicar al mundo mundial que va a defender al euro y que va a dar tanto dinero como sea necesario e interesero y te va a dar todo el dinero que te dé la gana Mariano todo el dinero que te dé la gana y Mariano encantado entonces Mariano va se sienta se tumba se fuma un puro y se pone a leer el marca vamos a ver Roldán ¿qué medida tomó según tú ¿qué medida tomó Rajoy? ¿qué medida concreta tomó Rajoy para salvarnos del rescate? ninguna lo que hizo fue todo lo contrario ¿qué pasa después que la dueña del circo le dice esto a Mariano? que Mariano empieza a pedir dinero a cascaporro y entonces la prima de riesgo empieza a bajar empieza a bajar empieza a bajar empieza a bajar y que tú vengas diciendo eso demuestra que no tienes ni puta idea de qué es lo que ha sucedido en la economía española así que apañaba ciudadanos con lo suyo bueno y en cuanto a Marcos V Marcos V es un miserable que apoyó un anuncio de Coca-Cola que lo hiciera uno de los abogados de ETA que lo tuvieron que quitar inmediatamente porque las víctimas del terrorismo y luego de Marcos V podía decir una serie de cosas pero como son personales el tema del anuncio quedó demostrado que Coca-Cola no tenía ninguna responsabilidad no, Coca-Cola no tenía Marcos V no, perdona Marcos V lo tenía y él reconoció quedó aclarado y retirado con lo cual lo retiraron pero Marcos V dijo que no lo habían retirado por eso sino que lo habían retirado porque había Marcos V lo siguió defendiendo igual cual fuera la explicación evidentemente Coca-Cola no, no, no perdona Marcos V lo siguió sostenello y no mendallo eso fue lo que hizo pero bien pero bueno voy ahora y ya aquí meto ¿lo había así? Sí, no, hombre claro digo que hoy solo tenemos dos horas de programa don Roberto es que prácticamente no vale, vale vamos a ver pero voy a centrarme pero voy a centrarme en una cosa muy concreta tanto Ciudadanos como como el PP dicen que van a bajar impuestos Ciudadanos no la ridicule porque lo que yo he visto por ahí a lo mejor me equivoco va a bajar el máximo del 45 al 44% y el PP más bueno pero está Vox que no lo va a bajar estoy hablando del IRPF del IRPF bien no lo va a bajar al 45% sino que lo va a bajar al 22% y ah bueno y todos ellos dicen que van a sostener las pensiones bueno vamos a ver Garicano la calle y cómo coño vais a sostener las pensiones si bajáis los impuestos cómo vais a mantener el tema y vais a cumplir con los límites de endeudamiento y todo lo demás porque no lo decís es decir señoras y señores Ciudadanos y el PP están diciendo que van a mantener las pensiones y que van a bajar impuestos y no dicen de dónde narices va a sacar el dinero lo único que dicen es la famosa curva del Afer según la cual si se bajan los impuestos entonces se va a recaudar más y eso fracasó estrepitosamente en Estados Unidos con don Ronald Reagan que lo aplicó ¿qué es lo que va a hacer vos? señoras y señores vos va a hacer lo único que se puede hacer y que ni Ciudadanos ni el PP van a tocar que es acabar de raíz con una parte muy importante no con los 100.000 millones porque señoras y señores lo que decía el otro día precisamente en Antena 3 Abascal eran dos cosas muy claras las autonomías son el cáncer de España y ni el Ciudadanos ni el PP las van a tocar el cáncer de España porque nos están llevando a la ruina política, económica y social 100.000 millones de euros de despilfarro no de que cueste la industria política de despilfarro ¿saben ustedes cuánto cuestan las duplicidades entre autonomías? 32.000 millones en fin no voy a seguir con ello ¿de dónde va a sacar el dinero Vox para poder bajar impuestos de forma significativa y para poder garantizar las pensiones? de acabar con las duplicidades entre administraciones públicas de recentralizar la sanidad que se ahorrarían 12.000 millones de acabar con las 10.000 empresas públicas y chiringuitos que cuestan 15.000 millones y de otra serie de sitios entonces Garicano la calle cuando sepáis de dónde narices vais a sacar el dinero explicarlo y si no dejar de engañar a los españoles porque no tenéis dinero para bajar impuestos y para mantener todos los y mantener todos los chiringuitos del Estado Autonómico intactos Bueno el señor Bermejo ha hecho un repaso de los programas económicos de los partidos y no ha dejado títere con cabeza luego volveremos a términos económicos entre otras cosas porque el señor Bermejo nos ha preparado unos datos acerca de la destrucción de las clases medias en este país y luego entramos pero de momento si les parece vamos a hacer una pequeña pausa y de momento volvemos porque antes de retomar cuestiones económicas querríamos comentarles algún asunto relacionado con el proceso en Cataluña ¿Saben que han sido procesados imputados los responsables de TV3 y de Cataluña Radio? Pausa y les contamos ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas con más de un millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted en Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez llame ya al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos sin esperas sin papeleos y sin sorpresas llame ahora al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos Ahora que lo compartimos todo podemos compartir mucho más podemos acabar con el hambre en el mundo en Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo Plántale cara al hambre comparte lo que importa Mercado de Montif una experiencia única y diferente Basados en la gastronomía tradicional Especialidad en carnes y arroces Mercado de Montif Ven y disfruta de un momento único ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas El dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días Crea tu propio negocio compra tu propia vivienda soluciona tus problemas de deudas En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días A partir del 1 de abril en el Distrito Televisión Proyecciones de la Luz Oriental se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes martes y domingos a las 16.30 horas A continuación La Luz Oriental en el Distrito Televisión Como cada mañana Juan coge su coche para ir al trabajo Tiene que conducir por una carretera convencional Es un tipo precavido y suele circular a 90 a pesar de que en la carretera pone otra cosa Vaya ¿Y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km hora necesitas 70 metros para detenerte A 100 km hora 84 metros 14 metros de nada que son una gran diferencia Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70% Menos velocidad más vidas en la carretera Mejor más despacio Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España Si la España nación de naciones va a llegar Visca Cataluña llure y soberana Quiere que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses Independen en forma de repudio Todos estos que acaban de ver hablan mucho muchísimo posiblemente hasta demasiado en el resto de canarias y se les hace una crítica pero pequeñita aquí va a ser al revés en Distrito TV aquí os van a poder hablar por supuesto pero la crítica va a ser mucha muchísima va a ser tremenda con España cuesta todos los domingos de 10 a 12 ir a- y a- 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 a-